Los estafadores utilizaron estos documentos fraguados para presentarlos en uno de los módulos que el Banco del Trabajo tiene en las tiendas Metro de San Isidro, pretendiendo sorprender al banco con recibos por honorarios profesionales que acreditaban puestos estables de trabajo y sueldos decentes. Es aquí entonces donde el teléfono fraguado entra a tallar, pues cada vez que los funcionarios bancarios llamasen a acotejar la información presentada, les contestaría un cómplice y así podrían consumar el engaño. Pero el banco no cayó en la trampa y decidió investigar hasta dar con el verdadero propietario de la empresa. El banco de trabajo me llama, estaban haciendo una investigación porque una serie de personas estaban solicitando crédito, respaldándose que trabajaban en la compañía. Me preguntaban si esta persona de acá, la señorita Marisa Judit Delgado, trabajaba acá y dije que no. Y luego me muestra una serie de facturas de recibos por honorario con un sello supuestamente nuestro, que no es falsificado también, y que incluso pone acá recursos humanos como si fueran una compañía grande. O sea, básicamente acá la facturidad se convirtió en un congreso, puros empleados fantásticos de acá. Los estafadores solicitaban tarjetas de créditos de hasta 5.000 soles. Las hubieran gastado inmediatamente porque tenían una tarjeta con su nombre, con un DNI, podían ir a cualquier otro establecimiento y les hubiera sido imposible detectar estos fraudes. A un supermercado, a un grifo, a donde fueran rápidamente. En este caso específico cruzaron información de su NAD, cruzaron información de páginas amarillas, páginas blancas, y dejaron algo con RENIEC. Y cruzando toda esa información, concluyeron que estas personas estaban presentando documentos adulterados. El titular del mencionado número telefónico es el señor Juan Agripino Calvo Álvarez. Hasta el momento, para los investigadores, el único sospechoso del intento de estafa. Un señor inubicable, puesto que consigna su dirección en Piura. Nuestra unidad de investigación buscó, sin embargo, a las dos personas cuyos nombres aparecen en los recibos por honorarios profesionales y en las solicitudes de tarjetas de crédito. La primera, Marisa Delgado Hacho, simplemente no vive en la dirección consignada en su DNI. Y la segunda, Carmen Rosa Sala Sánchez, resultó ser una humilde señora de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, quien asegura no saber nada de nada. Otra posible suplantación. Automotriz Surco. Supuestamente usted trabaja ahí, y han hecho un trámite para el Banco de Trabajo. ¿No me han hecho un trámite para el Banco de Trabajo? ¿Para nada? Hay una investigación en la cual usted figura como que es un préstamo. No, no puede tapar. ¿También está una tarjeta o algo? Ya. Yo no soy un préstamo. ¿Nunca trabajó en tampoco de automotriz Surco? ¿Tampoco? ¿Tamboco? ¿Tampoco? El tal Ángel Reboreo Cereceda, el supuesto apoderado de Luis Montesa, tampoco fue ubicado en la dirección consignada en el registro electoral. Lo cierto es que todo esto partió de una legalización de firma falsificada en la notaría Espinosa Garreta de San Isidro, considerada una de las más seguras del país por el alto nivel de tecnología para verificación de firmas para casos, por ejemplo, de herencias y testamentos. Sin embargo, la ley no exige la presencia física del dueño del DNI para legalizar una simple carta poder para un trámite ante la SUNAT, y ahí no hay tecnología de verificación que valga. Las notarías pongan más celo a legalizar una firma, más celo a dar un poder, más la SUNAT que esté más atento a eso, ¿no? ¿Cómo se siente usted como ciudadano por todo este manoseo que ha habido con su identidad? Vulnerable, pues. Vulnerable, claro. El notario Aldo Espinosa miera de plano cualquier complicidad de alguno de sus empleados y explica lo ocurrido como un error en más de 30 años de actividad notarial. La notaría toma los mayores cuidados para evitar que ocurran esas cosas, ¿no? Tal vez en este caso pueda haber ocurrido algún descuido, cosa que no creo, o hemos sido sorprendidos. Exigimos que la presentación física del DNI original de la persona a quien la firma se está legalizando, dando cumplimiento a la ley del notariado, precisamente al artículo 109 de la ley del notariado. Que no exige... Que no exige la presencia física de la persona, pero sí que se le reconozca la firma de manera indubitable. De todas formas, ¿no sería propicia la oportunidad para reforzar la seguridad jurídica que exige el código? Yo creo que todo sistema se puede mejorar. El hecho de que funcione bien, que el sistema funcione bien, no significa que no se pueda mejorar, ¿no? Y yo creo que por seguridad jurídica se podría mejorar el sistema. Lamentablemente, la delincuencia cada vez se vuelve más avesada y recurre a nuevas estratagemas para tratar de sorprender la buena fe de las personas como nosotros y en general como la mayoría de la gente, ¿no? La denuncia ya está en el Ministerio Público, el que deberá ahora desatar toda esta elaborada telaraña de engaños para poder dar con este grupo de estafadores que ni siquiera la policía ha podido detectar y que ya logró engañar a la SUNAT, a Telefónica y a una prestigiosa notaría. A tener cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!